Olvida todo lo que sabes acerca de TV Azteca, Televisa, Big Brother, Alberto Ramones, Coque Muñiz, López Dóriga, Broso, Bozo. Olvida todo lo que sabes acerca de Fox, Cartoon Network, CNN, MTV, Latino, Ritmo Zone, Britney Spears, El Nuevo Cine Mexicano, Susana Zabaleta, Demián Bichir y todos sus hermanos y primos. El Buki, Joan Sebastián, El Walker, El Club, El Penthouse, El Playboy, La Hostler, La Guzmán, La Chapoy, La Trevi, La Cárcel, La Policía, Los Delincuentes, Los Políticos que protegen a los delincuentes, Los Políticos en General. George Bush, Saddam Hussein, El Ayatollah Jomeini, Osama Bin Laden, Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, Irán, Castillo. Olvida todo lo que sabes acerca de Tom Cruise, Penelope Cruz, Vanilla Sky, Sky, DirecTV, Hollywood, Moon and Watch, El Señor de los Anillos, Los Hobbits, Harry Potter, La Magia, El Corán, El Popol Vuh, La Biblia, El Teleguía, La Energía, Los Sentidos, La Vida, La Muerte, La Resurrección, Moderato, Sócrates, Platón, Buda, Adán, Eva, Satanás. Olvida todo lo que sabes acerca de las teorías de Darwin, los dinosaurios, organismos unicilunares, bacterias, átomos, protones, neutrones, partículas de hidrógeno, el sol, la galaxia, la vida extraterrestre, el universo, la nada, el todo, el más allá, la mente, el alma, la existencia. Y si te da tiempo, olvida todo lo que sabes acerca de radio y escucha 985.